Toda la información de esta región del departamento la tenemos aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En la vía Granada, San Carlos, la policía logró la captura de tres hombres, quienes momentos antes habían interceptado vehículos de servicio público y particulares para hurtar pertenencias de los ocupantes. En Medellín y Girardota fueron capturados seis presuntos integrantes de la oficina, quienes serían los responsables de las extorsiones y hurtos en fincas del Oriente Antioqueño y del secuestro extorsivo de un comerciante de Río Negro. Luego de 37 días cobijado con la medida de detención domiciliaria, recuperó su libertad el alcalde de El Peñol, sindicado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. En el municipio de Río Negro, la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República realizó una audiencia pública para escuchar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia en el Oriente Antioqueño. Para mejorar los procesos deportivos de Río Negro, el estadio Alberto Grisales contará con una pista atlética, proceso que inició en el mes de diciembre y cuyo plazo de ejecución es de tres meses. La Comisión de Derechos Humanos